Este domingo en Casa Tomada. Cada generación tiene un complejo adánico fuertísimo. O sea, cree que con ellos o con ellas... Comienza todo. Está comenzando todo. ¿Hay que ser terco para ser escritor? Es lo único que te puede sostener en esta terrible vocación. En primer lugar vamos a estar con Santiago Pedraglio, sociólogo, analista político. Y en segundo lugar vamos a estar con este gran escritor que es Eduardo González Vianha, aquí en Casa Tomada. Gracias por ver el video.